¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Pues ahí lo vieron. Los jugadores de Chivas regalaron dinero. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a presentarles en breve un video, una recopilación de cómo estuvo el tema. Les cuento. Parece ser que los jugadores de Chivas no se pusieron a mano con los integrantes del plantel y de... Sobre todo con los utileros. Y bueno, pues en esta búsqueda de ponerse a mano, ¿Qué es lo que lo que hacen? Juntaron una buena lana y para repartirla entre los cuatro utileros del plantel, del primer equipo. Son cuatro de los utileros que son el Mudo, está el Furs, está el Paisa, está el Forky, ¿No? Que es el más reciente. Hicieron una dinámica en la cual Santiago Ormeño es el encargado de llevarlo porque es el que graba, es el que tiene todo el tema del celular junto con Alan Mosso. Está buena la dinámica. Un poquito largo el video ya a la hora de presentárselos, pero los invito a que se queden a verlo antes que cualquier otra cosa. Y bueno, otra cosa también por supuesto. Agradecerles sus likes, sus comentarios, que se suscriban, que activen las notificaciones y que compartan. Ya estamos acercándonos otra vez a seguir alcanzando nuevos objetivos. Ya vamos para los 24 mil suscriptores en este canal. De verdad se los agradecemos mucho y eso nos ayuda bastante, bastante a crecer todos, todas sus interacciones, especialmente el hecho de que nos den likes, que llegue a más, a más y más personas y que también se suscriban a este canal, a Fútbol con Cerebro. Inmitarles también a que sigan al pendiente. Lo hemos, lo hemos tenido un poco olvidado en estas últimas semanas. Fútbol con Cerebro en corto, donde tendremos también información sobre el resto de lo que ocurre en la Liga MX. Bueno, entonces les vamos a dejar este video donde los jugadores de Chivas regalaron dinero a sus utileros, a los utileros del primer equipo del Guadalajara, ahí con una rifa bastante, bastante especial y bastante chistosa, hasta entretenida. O sea, dieron buena lana, juntaron una buena lana, los utileros. Así que, bueno, chéquense lo que pasó en este video que publica en sus redes sociales Santiago Ormeño, en su cuenta de Instagram. Y de esta forma, bueno, pues es como se termina regalando esta, se realiza hasta, digamos, buena obra, ¿no? Buena obra para los, los, los integrantes del plantel, que son los que menos dinero ganan, pero que siempre son muy favorecidos por, por los futbolistas, por eso, con este tipo de, de acciones. Chéquenlo, a ver, y nos dejan sus comentarios aquí en la parte de abajo. Hola a todos, aquí andamos con el guaguino, y vamos a hacer una rifa que les debíamos desde Navidad de Año Nuevo a los utileros del equipo, y les va a hacer sacar unos vasitos. Aquí el guaguino les voy a explicar. Nos encontramos en la utilería del Club Deportivo Guadalajara, y bueno, para empezar a venir el año con toda la energía, vamos a hacer una rifa que les debemos. El procedimiento va a ser que los premios estarán divididos y repartidos en los papelitos. Aquí va a decir los vasos. Hay tres vasos que dicen premio, premio dos, dos mil, premio uno, chalala, y otros tienen ahí unos mensajitos. Unos recordatorios. Entonces tienen que sacar, van intentando uno por uno, son cuatro, y tienen que, tienen que sacar el premio como si fuera memoria dos veces, y pues aquí están y vamos a comenzar. Dos, tres. Ayer, Furn, te voy a ganar, papi. A ver. Hijo de eso. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Va. Soy el Gaby, y esos tres de afuera me la van a pelar. A ver. Premio tres, güey. Premio tres, esto es de mí, lo tienen que volver a sacar en la siguiente vuelta para llevárselo. Bien. Dos, tres. Soy el mudo, y voy a ganar. A ver, a ver, a ver, a ver qué traes. Premio tres, premio tres, uno, uno. Premio tres, uno, uno. Uno, bro, el Forky lleva uno y el Fais a otra vez. ¿Ya te la van pelando, papi? A ver, a ver. El Forky, el Forky. A ver. Será para la otra. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene el Pug. El Muda Pug. A ver. Premio mayor cuatro mil, ya lleva una, güey. Premio mayor, lleva una. Si la vuelve a sacar, se lo lleva. A ver, Paisa, a ver si es cierto. A ver. ¡Órale, güey! Que se me acaba el tiempo del TikTok. Premio dos, dos mil. ¡Premio dos! Una, una de mil y una de dos mil, solo el Paisa. El Forky ya lleva dos premios. Vamos a ver si lo logra. ¡Premio dos mil! ¿Ya? Se llevó dos mil. El Forky ya se llevó dos mil, lo sacó dos veces. Ahí está su billete. Ahí está su billete. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Órale, mi budo! Tú puedes, pa. Sácalo el corto que se nos acaba el tiempo. Traes el de cuatro, ¿eh? Aguas. A ver. Se sacó el premio. ¡Premio mayor! ¡Hijales, premio de madre! Ahí está el ganador del premio mayor. Se armó, papá. Un bailecito. El Paisa viene por el premio chiquito, que son los mil ya. A ver qué saca. Se maten tu mamá. ¡Puta madre! ¡No me hagan nada, güey! A ver, papito. No me voy a ganar el premio mayor. Te falta una. A ver, güey. Esto es muy bueno. A ver, si lo sacas, te lo llevas, cabrón. ¡Huevo, pa! A ver. A ver. Déjale paso la mano y ya. Lo voy a sentir aquí. A ver si es cierto. A ver si como rocas duermes, carnal. A ver, a ver, a ver, a ver qué traes. Dale, Forky. A ver qué traes, papito. Enséñalo a la cámara. ¡Huele a la chamoy! ¡Huele a la chamoy! ¡Pinche chamoy, güey! ¡No mames! Estaba calentando el peso. A ver, a ver, mi Paisa, date grasa. ¡Hue, si lo sacas, te lo llevas! Ya, si lo sacas, te llevas el último premio de consolación. Uno se va a quedar sin premio como novia de pueblo. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! A ver. ¡Huelete tu mamá otra vez! ¡Huele otra vez, Paisa! ¡Huele otra vez, güey! ¡La presenta! ¡La presenta! Ahí está. Te voy a decir algo en corte, a ver. Si no lo sacas en esta, va a ver el castigo. ¡Qué rápido! ¡Ay, sí! Y si lo sacas, te doy otros mil. ¡Ándele! Y si lo sacas, te lo haces nada. Pero nada, ¿cómo me lo vas a robar? Aquí tantito, aquí. Un corte, papito. ¡Un patillazo! ¡Órale, papito! ¡Sácalo! ¡Tú puedes, cabrón! Llévate el pinche premio. A ver. A ver. Este le dice, soy yo. Este. A ver. ¡Ah, el melate tu mamá otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No! Ya hasta le sacamos un vaso, porque en esta nada más no. ¡A ver, Paisa! ¡A ver! Les quitamos el melate tu mamá. ¿Dónde te late que esté aquí? Ya, te agarras el billete en corto, Paisa. ¿Vas? A ver, a ver. Levantalo. ¡Échale! A ver. ¡Ya! ¡Lo agarraste ya, güey! ¡Cuac! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No vale! ¡Vas, papito! ¡Ya sácalo! ¡Ya se me va a acabar otro Tik Toki, ¿no? ¡Ya no! ¡Órale! ¡Ya sácalo, Paisa! ¡Guac! 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 ¿Qué dice? ¡Ya, por favor! ¡Ya sácalo, Paisa! ¡Neta, güey! ¡A ver! ¡Ya está un vaso que lo quitamos, Paisa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El que tú quieras! ¿Estás nervioso, aquel de que no lo saque? ¡Aquí está el gane! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gane, papá! ¡Dale su billete! ¡Dale su billete! ¡Un bailecito, Paisa! ¡Un bailecito! ¡Ay! 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 Bueno, pues, ¿qué les pareció? Les decíamos, ¿no? Los utileros, a pesar de que no tienen unos mega sueldazos, como se pudiera pensar, la verdad es que sí son una gran ayuda para cualquier equipo. Yo siempre he dicho, perdón, que me acomode aquí otra vez esta onda. Yo siempre he dicho que los utileros son el alma de un vestido. Son los que le ponen alegría al equipo, los que siempre se encargan de que haya sonrisas en el grupo. Cuando las cosas andan mal, se encargan también de motivar, de ayudar, de escuchar. Son grandes personas, tienen algo diferente, ¿no? Tienen algo diferente en el corazón. Por supuesto, todos los utileros, la gran mayoría de los que me ha tocado convivir. Y no solamente en Chivas, ¿eh? No, podemos hablar desde el Terry, ¿no? Este, que estuvo muchos años en el club. Un tipazo, la verdad. Y muchos otros, muchos otros utileros en otros clubes, que tienen esa misma característica. Son el alma y representan algo muy especial para el grupo de jugadores. A veces los agarran también de carrilla y los agarran de bajada muy, muy duro. Pero bueno, pues es normal. Son cuestiones también que se prestan para este tipo de cuestiones. Y bueno, pues en este caso ya vimos que se fueron bien, bien, bien cuajados los utileros, ¿no? ¿Quién fue el mudo? Me parece el que se llevó la de cuatro bolas. Este, y el Furs también que se llevó una muy buena lana. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Y los invitamos a que sigan al pendiente aquí de todo el contenido que tenemos para ustedes a través de Fútbol con Cerebro. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Ya saben que también todo este tipo de contenido, cosas especiales, extracancha, que pues resultan especiales y diferentes, también lo tenemos para todos ustedes. Les un abrazo muy grande y por supuesto, gracias por estar al pendiente de nuestro contenido. Un abrazo, que pasen un excelente día. Saludos.